Yo creo que para mí es una de las mejores primeras citas. ¿Cine? No me gusta cine para la primera cita. Absolutamente sí. No, 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 porque estás de costado, estás ahí, ¿entendés? No, pero escuchas manito, ¿qué haces? Sí, manito, pero así, pero no, no. Sí, obvio, acercamiento, bracito con bracito. Aparte quiero ver la peli yo, si voy al cine en general quiero ver la peli. Después la comentás, tienes una rara. Pero nunca, no ves la peli, es mucha miradita. Una vez invité como primera cita a una chica a ver una película y se durmió. ¡No! Y la película aparte era súper arriba. Un éxito, un éxito. La película era muy arriba, es una característica para casarse casi. Se torró, pero se durmió. Pero porque habla de confianza, de armonía. Bueno, yo estas preguntas se las hago, no porque solamente quieras divertirme. No, hasta la tuya. Mi última, primera cita. Lo que pasa es que a mí me conquistás por el estómago, es muy evidente. A comer. A comer, chicos. A comer. Bueno, sí, a comer. Bueno, a ver, el punto es el siguiente. Les hago todas estas preguntas porque tenemos un estudio. Para que veas que en realidad la economía traza todos los aspectos de una persona. Incluso las primeras citas. Porque la crisis, chicos, llegó a las primeras citas. ¿Sabés cuál es hoy la cita más recurrente? Toma un café. Te invito a tomar un paso de agua. El 40%. No, te invita a un café. Ojo, porque el café también está arriba. No, ojo que los café están bastante salados. Ay, estamos cada vez más gasoleros, chicos. No, a ver, pará. Detenemos acá un segundo, Juan. El café, ¿cuál es el problema del café? Y que tiene como un poco de seducción. Y si estás en una primera cita y charlas, o sea, tenés que remontar mucho una charla. Tienes que ser muy interesante. Bueno, por eso. Pero si te sale mal, la otra persona no tiene tanta empatía. Sí, Marce, pero ahí yo te voy a decir, te ahorrás un tema que te puede pasar, que es que si te pediste algo con verdura o verdes, que tengas algún tipo de inconveniente con la comida. La verdad que el café es canchero y te ahorra el inconveniente de la tarde. Y es cortito. Si no sigue, no tenés que esperar hasta la vuelta. El post, ¿entendés? Es canchero. Te digo, la gente de Blind Love, que es una aplicación, porque por eso quería tu opinión. Yo sé que estás... Blind Love. ¿Por qué digo? Están en toda Latinoamérica. Pero viste que ahora la gente se conoce cada vez más por el uso de Internet y las aplicaciones. Sé que estás fuera de mercado, pero conocés todas las aplicaciones vos antes. Y en un punto... Me conté un amigo. Un amigo y además es un especialista. Es mi trabajo. Es una profesión lo hace por sus hijos. Pero la realidad es que en este relevamiento que hacen constante, porque la aplicación consiste en matchear entre dos personas, cuál conviene... Te detecta el perfil y en definitiva te dice, te conviene invitarla a tal cosa, o sea, viste, como para buscar hasta eso ya la tecnología nos permite achicar el margen de error, porque hay que ser valiente, ¿eh? Para promover una primera cita primero y después para decir, no equivocarme en el plan. Porque, viste, por ahí es como demasiado íntimo, si es una compañía de trabajo... La seducción, en los errores está el arte, está la seducción. Yo pienso igual que vos. Pero bueno, no importa. Esta gente que se dedica y son especialistas hicieron una encuesta para ver entre su gente. Y con lo que ellos trazaron, este relevamiento que te vamos a mostrar, tiene mucho que ver con la crisis, porque cada vez se gasta menos. Por eso es en verdad que la gente hoy elige invitar a tomar un café. Para, entonces, al tope dijiste café, 40%. Sí, la mayoría, chau, cena. Después sigue en segunda posición, el 20% invita a comer. Y dentro de ese portfolio, atención. Los milenios salen a cenar, ¿no? Muy poco. Te diría que lo que más elige, porque es más canchero tal vez, es el sushi. Pero ojo, no todos dominan los palitos, ¿eh? Es un arma de doble filo. A mí me ha pasado. Ponés nervioso y... A mí una vez me invitaron a una primera cita, ahora me estoy acordando muy buena, que era paintball. Me gustó un montón. Ah, te van a invitar a una cita a paintball. Te invitan a agarrar el cito. No, pero es que es muy bueno paintball. Ese chico osado que te invitó es del 10% de la minoría que invita a hacer algo fuera de lo convencional. Que puede ser eso. ¿Y sabés qué? Dispará. Estaba leyendo, ¿sabés qué? Se invita mucho. Te invito la primera vez. Disparémonos. Yo creo que estás paránico. ¿Sabés qué se invita al 10% menos convencional? Invita a saltar hoy. ¿Y qué sabés? No sería para mí, pero... Un parque de los de la cama elástica. Exacto. Un parque de cama elástica. No, no, a saltar no. A saltar de saltar, de moverse. Porque es como canchero, poco convencional, contacto físico. ¿No estarás hablando de otro tipo de actividad sexual o así? Te juro que no. Te juro que no. Primero ahora le dicen saltar. Ahora le dicen saltar. Bueno, ahí están los juegos de escape también ahora. Están los juegos de escape. Los juegos de escape son buenísimos. Estás encerrado y tenés que disfrutar la manera de salir. Ya compartiste algo aparte con la chica. Muy límite. No tiene sentido. Tenés una anécdota. La pareja no quiere escaparse, se quiere quedar encerrada. No, pero compartiste los dos trabajar en una misión en común. Pero la misión en común es encerrarse. No, no, no. Cada un éxito. Vamos a abrir la puerta para encerrarse luego, de nuevo. Yo si me preguntan, sin conocer los resultados, por eso me llamó tanto la atención, cómo la crisis económica también muerde un poco las decisiones, hasta de invitar a una primera cita. Yo pensé que la mayoría iba a decir al cine. Pero es tan costoso y oneroso, porque si sos un ratón, si no invitas el combo completo. Es decir, el pocho, clola, gaseosa, saltar, chocolatito. Todo eso, chicos, es muy caro. No, ratón, no. Lo importante es lo de él. No, no. Vale, que venga. Me dice Machi. Yo creo que... Nuestro director. Bueno, ojo con el mitad y mitad. No, yo invito. Ojo con el mitad y mitad, porque Marce, vos también somos exactamente la misma edad, misma camada, pasamos por el periodo de quiebre, el punto de inflexión. O sea, curiosamente, en los noviecitos de los últimos años de secundaria, era bueno, te invitaban con su mensualidad, lo que fuera. Primeros años de la facultad, sí, pero en algún momento hubo un punto de quiebre donde también nosotras dijimos, para esto va mitad y mitad. Nunca me pasó. Eso es una estadística a buscar. Eso es una estadística a buscar, de verdad. Yo he pagado citas. Yo he pagado citas. Sí, pero muchísimas veces. Yo he invitado a primera citas, pero no pagado. Todavía con eso es como que no se está reciciendo. Yo he repagado citas. No, yo he pagado yo. Con mi mujer hace 20 años que pago yo. Ay, sigue siendo un caballerónico. Pero te das cuenta, bueno, el 40%, entonces la mayoría elige invitar un café. El 20% de los argentinos... ¿Es invitar un café? ¿Puede ser invitar una birra también? Un licuado, una limonada. Ahí vamos. Y son cenas que en realidad son poco onerosas. Y después el 12%, la modalidad primera cita de Caro Amoroso, ir al cine, que yo abono a esa. El 8% solamente y justamente por lo caro que es invitar a un recital del estilo evento o música o demás. Ahora, vamos un poco a los montos. De los que más gastan, hoy están gastando en promedio entre 700 y 1000 pesos en una primera cita, chicos. Con lo cual, mentino, porque están haciendo la modalidad que está sugiriendo Caro. Pero es birra y papas fritas es. Y ahora, entre los más pequeños... El dinero no importa. ¿Cómo? El dinero no importa. No, pero vos querés llevar a una chica a comer en un lugar lindo. Tomás una copa de vino. Dale, Nico. Te la estás jugando una vez. Te la estás jugando una vez. Yo siempre digo... El casino. Bueno, no, casino no, pero le compras algo. Yo qué sé, salís, le compras un globo. Nico, yo tengo una frase de cabecera. Eso está bien, una nube de azúcar. Te gustó, una nube de azúcar. Yo creo que hay segundas oportunidades para una primera impresión. Es verdad. Cuán generoso uno puede ser desde su lugar. Si tenés un plazo... Mirá todas las deliques que tengo. No, pero escúchame, estás juntando fichas. Una vez que invites a una chica a comer... Claro, dice Patricio Santiago García, crítico del cine. ¿Qué dice? Pésima idea. ¿El cine? ¿El cine? ¿Por qué? Claro, y todo el que le gusta el cine... Claro. A quien nos gusta el cine queremos ver la película, no queremos ver la chica. No, Santiago García no le gusta hablar, le molesta muchísimo a la gente que le ve alrededor. O sea, yo no soy... No, pero ¿sabés por qué además está bueno? Porque la presión de iniciar una conversación, la peli ya te da el tema, digamos. El tema de arranque. Pero te clavaste dos horas en silencio. Bueno, pero en silencio viendo una historia, digamos, idealmente que te inspire en un lugar sensible. Tengo que hablar, en una primera cita tengo que hablar, no tengo otra. No gano con otra cosa, tengo que hablar. Tengo que hablar. Yo quiero ir a un punto que acaba de sugerir Santidoro. ¿Qué pasa con los más pequeños? Reemplazan tal vez el café por una birra. Por un pelotero. Pero la birra sin comida, ¿no? Birra como más frío. La cerveza sin comida. Unos nachos. ¿Sabés cuál es el problema de eso? Ya te lo digo. Ojo con beber con el estómago así. No entiendo el problema de alcoholizarse en una primera cita. Te pasó, te pasó. No, no, está bien. Te pasó. Bueno, ¿de cómo la economía traza toda tu vida completa y hasta te hace cambiar y reconsiderar? Hasta una primera cita. Hoy, chicos, sale café. ¡Gracias! ¡Gracias!